La última vez que salió de Maracaná La última vez que salió de Maracaná La segunda vez que salió de Maracaná La segunda vez que salió de Maracaná En ese momento, con lágrimas en los ojos, sintió que alguien lo pateaba de su país ¿Cómo podré regresar a Maracaibo? ¿Cómo podría ser el día que no estén estos funcionarios aquí y en su lugar estén otros que quieran ganar indulgencias? O ganar estrellas con sus superiores Se preguntó Él, que brinca semanalmente de Estados Unidos a República Dominicana para grabar Aquí se habla español Y, la guerra de los sexos, y que acumula miles de millas cada año Se ha visto obligado a administrar sus visitas a Venezuela Pero su nacionalidad es así que no podrán arrebatársela El animador venezolano a los 26 años de edad se convirtió en el sustituto del respetadísimo Gilberto Correa Al frente de los dos programas más vistos de la televisión nacional como Sábado Sensacional y Miss Venezuela Y, a los 49 años, fue elegido por las cadenas Telemundo y NBC Para recibir el 2017 y hacer transmisión en vivo desde la icónica avenida Times Square de Nueva York En una entrevista para el medio de comunicación El Diario, Daniel relató lo siguiente En diciembre de 2009 me fui de vacaciones y no regresé más nunca A Maracaibo sí fui para visitar a mi familia Y en un abrir y cerrar de ojos han pasado un montón de años Daniel, quien en Estados Unidos llegó a ser el bateador emergente de Telemundo Y, por ende, a conducir durante siete años la revista matutina Un Nuevo Día Con bastante frecuencia me asalta la nostalgia Inicialmente por Maracaibo, que es la ciudad que considero natal Y también, por supuesto, por Caracas, que fue mi ciudad por más de 16 años Así que, ¿cómo no me va a preocupar y cómo no me va a disgustar ese tipo de amenazas? Ese tipo de amenazas le tiene que disgustar a cualquiera Sobre todo porque tú en el exterior te terminas convirtiendo en una especie de embajador de tu nacionalidad De tu gentilicio Cuando te amenazan con quitarte las cosas sentimentales, las que son del alma Eso sí es un crimen imperdonable Relata que el detonante de aquella advertencia fue a raíz de la ceremonia del premio Billboard Recuerdo que saqué el bolígrafo para invitar a los compatriotas venezolanos A firmar aquella famosa recolección de firmas y dije que la tinta de un bolígrafo Tiene más fuerza que muchas balas Eran declaraciones coherentes Porque mi postura siempre ha sido muy clara con respecto al proceso que está literalmente arruinando a Venezuela Vivía en Venezuela de antes, donde era natural la alegría El progreso Donde existía la caverosidad y tener diferentes opiniones Era una virtud y nombre La Venezuela donde se podía respirar Allí crecí yo ¿Quién fue la persona que lo llamó para hacer el programa Sábado Sensacional? Esa persona se llama Luzmila Cacique Es una empresaria y publicista tachirense Quien para ese entonces llevaba las riendas del Kino Táchira Y quien encendió todo ese proceso Que después se convirtió en 14 años de carrera en Benevisión Ella me llamó por teléfono Y todavía le debe doler el oído del grito que pegué Cuando me enteré de que el Kino estaba interesado en que yo fuera su nueva imagen Imagina lo que significa eso para alguien que estaba empezando en el mundo de la televisión Me dijo además Que la gente de Benevisión quería hacerme también un ofrecimiento Imagínate tú lo que pasó en ese momento con este pichón de locutor maracucho Que tenía que hacer malabares para pagar sus cuentas Que acababa de comprar su primer carrito de agencia Y que estaba empezando a echar las bases de una carrera como locutor en el Zulia Y en la televisión de Maracaibo Yo nunca fui un tipo ni muy tímido ni con complejo de inferioridad Pero sí hubo un impasse en mi vida que durante un tiempo me acomplejó un poco Cuando era muy chamo tuve un accidente de moto y me partí la ceja derecha Tuve que pasar seis meses para volver a caminar Porque me inmovilizaron la pierna con un yeso completo Pero después empecé a trabajar, a salir adelante y ya Y sí, en la televisión venezolana se manejaban unos estereotipos En los que quizás mis rasgos, mi fisonomía, no era habitual Por eso le doy mucho las gracias a quienes confiaron en mí A los que permitieron que una persona con una ascendencia indígena Pudiera llegar a ser una de las caras de uno de los canales más importantes de Venezuela y de América Latina Daniel cuenta cómo fue su negociación con Benevisión Mi primera negociación fue con Manuel Frais Grijalba Él tiene una manera de negociar muy particular que seguramente muchos no conocen Pero que yo voy a delatar Manuel te escribía una cifra en un papel y te lo daba Como diciendo, esa es mi oferta Cuando yo vi la cifra, mi pregunta era ¿Esta cantidad me la están ofreciendo mensual o anualmente? Yo no podía creer que me estuvieran ofreciendo eso mensualmente Te estoy diciendo que me acababa de comprar mi primer carrito a crédito Que le estaba echando pichón a la vida para salir adelante Y dije, Dios mío, no lo puedo creer Al cambio eran como 10 o 12 mil dólares al mes A mí no me gusta hablar de dinero Pero me acuerdo que me escudé bajo la figura de Mira, déjame hablar con mi papá y te doy una respuesta dentro de unos días Y me imagino que con la voz engolada para pretender ser mayor Porque yo apenas tenía 25 años Cuando llegué a Sábado Sensacional La indicación era que usara trajes cruzados Porque los de dos o tres botones decían que eran informales Pero a medida que fui aprendiendo Me dieron nuevos segmentos en el programa Me soltaron más la rienda Y yo fui construyendo mi estilo de animar Un estilo que termina siendo parte del mismo espectáculo A eso me refiero cuando digo que pasé mucho tiempo de mi vida Aprendiendo a comportarme como un animador Y después, he pasado otro tanto tratando de dejar de comportarme como tal Después de que salí de Benevisión Nunca más volví a ver Sábado Sensacional ni el Miss Venezuela Yo soy así con mis trabajos Con mis relaciones Y con mis cosas En Benevisión siguen muchos de sus ejecutivos Otros han cambiado Pero tengo entendido que están haciendo muchos esfuerzos Para tratar de llevar el canal adelante En tiempos tan difíciles como estos Yo llego a Estados Unidos Porque por fin conseguí mi libertad Para soltar un compromiso como el de Benevisión Había que ser un poco kamikaze Y entrarle a ese toro De ahí salto a Ecuador Y paso un año y medio trabajando con el familión Estlé Luego monto la compañía en República Dominicana Y surge la oportunidad en Telemundo La pasé muy bien en esa primera etapa Porque ya había aprendido que las cosas no son definitivas en la vida Y eso que me dieron grandes responsabilidades Llevar las mañanas durante 7 años Los Latin Billboard Los Premios Tu Mundo Y hacer la despedida del año en Times Square Para la televisión hispana de Estados Unidos Eso me proyectó mucho en el mercado hispano Creo que el trabajo que yo hacía en Venezuela Gracias a Benevisión tuvo mucha difusión en Estados Unidos Y en toda América Latina Y gracias a eso mi imagen ya era familiar Por eso pude trabajar en Ecuador Pude trabajar en Panamá Por eso me reconocen en Sudamérica En Centroamérica Así como los cubanos y los puertorriqueños La verdad es que en Benevisión no jugábamos a hacer televisión Era una gran empresa productora de televisión en español Para el mundo entero Con unas sociedades importantes Y ramificaciones en muchos países Ramificaciones de las que yo 14 años después Me voy enterando De verdad yo soy un tipo con mucha suerte Todo eso me hace sentir orgulloso De lo que he logrado De ser maracucho De ser venezolano Y de haber llegado a la conducción del programa Más importante de la televisión venezolana Con apenas 26 años de edad Porque cuando la gente de Radio Caracas Vio que habían contratado a este muchacho Se dieron cuenta de que había un asunto generacional Empezaron a surgir carreras de gente contemporánea conmigo Ya que en ese momento eras de la generación De Gilberto Correa y Carmen Victoria Pérez O de Wanda de Isidoro y Yalimar Salomón De El Club de los Tigritos La gente siempre dice que yo soy muy fácil de llevar Pero la verdad es que no era tan grande Mi club de fans entre los ejecutivos de los canales Precisamente por mi formación y por mi forma de ser Yo tengo mi carácter y mi manera de decir las cosas ¿Qué tiene más alcance? ¿La televisión o las redes sociales? Sigo pensando que la televisión es la mamá de todos los medios Sigo pensando que Por más que estemos conectados a 800 millones de fuentes A través de varias redes sociales Uno siempre termina encendiendo la televisión Como fuente fidedigna de comprobación de la noticia De modo que yo creo que lo que va a seguir evolucionando Es la manera de distribuirla Netflix es cada vez más un canal de televisión Y la gente que produce en Netflix es gente de televisión y de cine A mí me encanta el vuelco que dieron las plataformas Cuando comenzaron a producir sus propios contenidos Pero pienso que lo único que cambiará Es la manera de difundir los contenidos En una entrevista dijo Yo tuve que pagar un precio muy alto por quedarme Pero no quiso explicar a qué se refería Daniel responde Mis últimos dos años en Venezuela fueron realmente angustiantes Tuve todo tipo de problemas de seguridad Robaron la nómina de mis empleados Se metieron en mi casa Rompieron mi carro Y hasta tuve que mandar a blindar los vehículos Fui de esas personas que terminó con un motorizado delante Y armado Para que me cuidara La verdad fue realmente desagradable Y sí A mí me hicieron un secuestro express en una oportunidad Es verdad que no me hicieron nada Que el tipo me paseó por la ciudad Que me puso a su hermana para que la saludara por teléfono Y que dejó la camioneta no sé cuántas cuadras De donde me dejaron botado a mí Pero en Venezuela era cada vez más angosto el camino por el cual transitar Poco a poco se fue tendiendo una especie de cerca Y todo eso me fue acortando el camino a la salida Yo siempre tuve mi postura muy clara Y no cedí ante las presiones Pero sí Hay costos que uno tiene que pagar ¿Piensas en el regreso? ¿Piensas en un cambio para el país? Edgar Ramírez dijo hace poco una frase que a mí me pareció muy fuerte Cuando te preguntan por Venezuela Es como el que vive con un familiar secuestrado No importa el momento más importante que puedas estar viviendo No importa si es el nacimiento de un hijo No importa si estás feliz Siempre tienes en mente a tu gente Que no encuentra el camino hacia la libertad Mi sueño es regresar a Venezuela Y hacer el sábado sensacional de la libertad Con todas esas personas Y esos artistas Que tienen tantos años sin poder ir Sería una cosa bellísima Pero necesito que sea algo genuino No como esos parapetos que a veces se arman No saben con cuánta frecuencia fantaseo con eso Si te gustó este video Compártelo Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones ¡Gracias!